¡Hola Caramelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para este video les tengo este look en tonos morados que me gustó muchísimo porque estoy despeinada. ¿Qué le pasa a este pelo? Bueno, me gustó muchísimo este look que nunca había intentado como hacer un look monocromático, es decir, que morado en los ojos o un color en los ojos y el mismo color en los labios. Entonces quise intentarlo y la verdad me gustó mucho como quedó. No pensé que fuera a quedar tan bien, además está súper fácil de hacer, así que si quieres ver este tutorial, quédate ahí y sigue viendo. ¡Hola Caramelitos! Ok Caramelitos, vamos a iniciar aplicando una crema hidratante en nuestro rostro. Esto nos va a ayudar a preparar el rostro para aplicar todo el maquillaje. Y ahora lo que vamos a pasar a hacer es hacer mis cejas, yo estoy usando esta pomada de Atenea y voy a aplicar un corrector clarito, voy a tomar este de aquí para limpiar mis cejas y este mismo corrector me va a servir como prebase para las sombras. Así que voy a difuminarlo en todo el párpado y una vez difuminado voy a aplicar este tono marrón y lo voy a estar aplicando en la parte externa y en la parte interna del párpado a toquecitos para posicionar muy bien la sombra. No es necesario que quede perfecto porque solamente estamos posicionando. Ahora, vamos a pasar a lo bueno, voy a tomar este tono naranja y voy a pasar a aplicarlo en la cuenca de mi párpado para difuminar el tono marrón que habíamos aplicado anteriormente. Hagan esto con mucha paciencia y apliquen la cantidad que ustedes sientan necesarias para llegar al tono que ustedes quieran. Recuerden que la brochita para difuminar no se apoya tanto simplemente se hace como tocando el rostro para que de esta forma se difumine mucho mejor. Aquí ustedes pueden ver que estoy pasando a aplicar otra capa de tono marrón para darle un poquitito más de potencia a este. Y vuelvo a pasar a difuminar todo. Voy a pasar a esta sombra morada y la voy a aplicar igual que apliqué el tono marrón pero un poquito más centrado en el párpado. Como más hacia el centro. Y ahora voy a pasar a esta tonalidad morada pero que es un poquito más clara y la voy a aplicar en el centro del párpado donde no habíamos aplicado sombra anteriormente. Voy a aplicar esta sombra morada que es mucho más clarita es como un plateadito con destellos morados y lo voy a aplicar un poquitito al frente en el centro donde aplicamos la sombra más clarita y va a pasar a difuminar. Vamos a continuar con nuestro rostro y lo que estoy haciendo aquí es aplicar un primer ya que nuestra crema hidratante se absorbió completamente voy a pasar a aplicar este primer para sellar poros y que la piel se vea más lisita. Voy a pasar a mezclar estas dos bases primero estoy aplicando la más oscura y esta la voy a aplicar en todo el rostro y con una esponjita húmeda voy a pasar a difuminar dando toquecitos. Tenga mucha paciencia al difuminar y hágalo bien a toquecitos para no mover la base y que de esta manera quede bien esparcida por todo el rostro y cubra muy bien las imperfecciones. Ahora voy a pasar a la base más clara y lo voy a aplicar en los puntos altos de mi rostro para iluminar es decir que lo voy a aplicar en la zona de los pómulos en las ojeras en el tabique de la nariz la frente y debajo del contorno voy a pasar a difuminar todo esto con una esponjita húmeda y dando toquecitos para no mover la base de abajo sino que mezclarla ahora voy a pasar con este contorno en crema y lo voy a aplicar justo en las zonas que quiero esconder es decir voy a checar un poquito la frente en la zona de los pómulos para realzarlo o debajo de los pómulos para realzarlo a los lados de la nariz debajo del labio y también para esconder la papada y voy a pasar a difuminarlo igualmente con la esponjita húmeda dando toquecitos para no mover los productos aplicados anteriormente una vez ya tenga todo esto difuminado lo que voy a pasar a hacer es a sellar mi rostro y voy a pasar con unos polvitos sueltos y estos los voy a utilizar para sellar las partes donde aplicamos la base más clara como la esponjita está húmeda me va a ayudar a que los polvos se mezclen muy bien con la piel y que no se vean tan o sea como que no quede la piel tan reseca pero si mate también lo estoy haciendo a toquecitos para no mover nada de lo que apliqué anteriormente voy a pasar con un contorno o un bronzer en polvo y voy a pasar a aplicarlo encima donde apliqué el contorno en crema y esto me va a ayudar a darle un poquito más de color a mi piel una vez hecho esto voy a pasar al rubor para darle aún más color a mi piel y lo voy a poner en las manzanitas de los pómulos y lo voy a llevar hacia atrás difuminando súper bien para que se mezcle con el bronceador o el contorno que hicimos anteriormente también me gusta aplicar un poquito en el davica de la nariz para que unifique todo el maquillaje voy a pasar a hacerme el delineado de gato para luego aplicar pestañas postizas tengan mucha paciencia si ustedes aún no saben hacerse el delineado con mucha tranquilidad van a poder lograrlo y así es como se ve el maquillaje con pestañas postizas voy a ir de nuevo a la sombra marrón que apliqué al inicio y lo voy a aplicar en las pestañas inferiores voy a pasar a aplicar iluminador en las partes altas de mi rostro y también en el lagrimal para completar el look y debajo de la ceja y ahora voy a aplicar lápiz labial y estoy aplicando este labial que es un dúo por un lado es mate y por el otro lado tiene es como brillante o metálico así que esto me va a hacer ver los labios mucho más grandes y así es como quedó este maquillaje espero les haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo video mis amores como pueden ver está súper fácil este look con esas súper pestañas y pues no siendo más mis amores si ustedes recrean este maquillaje no olviden enviármelo a mi Instagram por DM que mi Instagram está apareciendo en todo el video de igual forma en la cajita de información te dejo el link directo para que vayas y me sigas por allá porque también les estoy posteando muchas cositas estoy intentando ser más activa en esa parte casi no posteaba cosas de interés simplemente selfies ya no estoy haciendo eso así que espero les guste también mucho como estoy acomodando mi Instagram nuevamente un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video no olviden suscribirte en la partecita de abajo y picarle a la campanita dos veces para que te lleguen las notificaciones y no siendo más mis amores nos vemos no olviden de suscribirte y no olviden de suscribirte y no olviden de suscribirte Gracias.